Srimad Bhagavatam, canto séptimo, la ciencia de Dios. Por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada, fundadora acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Capítulo 3 Hiranya Kashipu trata de alcanzar la inmortalidad. Este capítulo cuenta que Hiranya Kashipu, en busca de beneficios materiales, llevó a cabo una austeridad muy rigurosa, con la que causó grandes sufrimientos en el universo. El propio señor Brahma, la principal personalidad del universo, llegó a perturbarse y fue personalmente a ver la razón que llevaba a Hiranya Kashipu a practicar tan gran austeridad. Hiranya Kashipu quería ser inmortal. Deseaba no ser vencido por nadie, no verse afectado por la vejez y las enfermedades, y que ningún enemigo le causase trastornos. Es decir, deseaba ser el gobernante absoluto de todo el universo. Con ese deseo, se dirigió al valle de la montaña Mandara y comenzó su rigurosa práctica de austeridades y meditación. Al ver que Hiranya Kashipu se había ido a ejecutar austeridades, los semidioses regresaron a sus respectivos hogares. Sin embargo, mientras Hiranya Kashipu realizaba esas prácticas, de su cabeza comenzó a salir un fuego que afectaba al universo entero con todos sus habitantes, incluyendo a las aves, mamíferos y semidioses. Cuando la temperatura de todos los planetas superiores e inferiores fue demasiado elevada como para vivir en ellos, los perturbados semidioses salieron de sus moradas en los planetas superiores y fueron a ver al señor Brahma para rogarle que acabase con aquel calor innecesario. Los semidioses revelaron al señor Brahma la ambición de Hiranya Kashipu de alcanzar la inmortalidad y de ese modo superar la breve duración de su vida y convertirse en amo de todos los sistemas planetarios, Drubaloka incluido. Después de conocer el objetivo de la austera meditación de Hiranya Kashipu, el señor Brahma, acompañado por el gran sabio Brigu y grandes personalidades como Daksha, fue a ver a Hiranya Kashipu y le salpicó la cabeza con agua de su Kamandalu, un tipo de cántaro. Hiranya Kashipu, el rey de los Daitias, se postró ante el señor Brahma, el creador del universo, y le ofreció una y otra vez respetuosas reverencias y oraciones. Cuando el señor Brahma consintió en otorgarle sus bendiciones, Hiranya Kashipu pidió no ser matado por ninguna entidad viviente ni por ningún arma, ni en ningún lugar, cubierto o descubierto, ni de día, ni de noche, ni sobre la tierra, ni en el aire. Pidió que ningún ser humano, animal, semidios o entidad viviente de cualquier especie, viva o no viva, pudieran matarle. Finalmente oró pidiendo la supremacía sobre el universo entero y la obtención de las ocho perfecciones yogicas como anima y lagima. Texto 1 Naradhamuni dijo a Maharaj Yudhisthir El demoníaco rey Hiranya Kashipu quería ser invencible y estar libre de la vejez y el decaimiento físico. Quería obtener todas las perfecciones yogicas como anima y lagima. Ser inmortal y el único rey de todo el universo incluyendo Brahma Loca. Significado Estos son los objetivos de los demonios cuando practican austeridades. Hiranya Kashipu quería recibir una bendición del señor Brahma de manera que en el futuro pudiera conquistar la morada del propio señor Brahma. Algo parecido ocurrió con otro demonio que quiso utilizar una bendición que el señor Shiva le había concedido para matar al propio señor Shiva. Así, las personas que solo piensan en sí mismas practican austeridades demoníacas para matar a sus propios benefactores. El deseo de los Vaishnavas es, sin embargo, permanecer como sirvientes eternos del señor. Nunca desean ocupar su puesto. Los Asuras, por lo general, aspiran a alcanzar Sayujya Mukti y, de ese modo, fundirse en la existencia del señor. Sin embargo, aunque a veces alcancen esa posición, que es el objetivo de la teoría monista, tienen que caer de nuevo a luchar por la existencia material. En el valle de la montaña Mandara, Hirani Akashipú comenzó su práctica de austeridades, sosteniéndose sobre el suelo con las puntas de los pies, con los brazos hacia arriba y mirando al cielo. Era una posición extremadamente difícil, pero la adoptó como medio para alcanzar la perfección. 3. De los cabellos de Hirani Akashipú emanaba una luz resplandeciente, tan brillante y cegadora como los rayos del sol en el momento de la disolución. Al verle ocupado en la práctica de esas austeras penitencias, los semidioses, que habían estado viajando por los planetas, regresaron a sus respectivos hogares. 4. Debido a las rigurosas austeridades, la cabeza de Hirani Akashipú despedía fuego. Ese fuego y su humo se extendieron por el cielo, envolviendo los planetas superiores e inferiores en un calor insoportable. 5. Debido a la fuerza de sus rigurosas austeridades, todos los ríos y mares se agitaron. La superficie del globo, con sus islas y montañas, comenzó a temblar y las estrellas y planetas caían. Todas las direcciones eran consumidas por el fuego. 6. Abrazados por el fuego y enormemente perturbados debido a las rigurosas penitencias de Hirani Akashipú, los semidioses abandonaron los planetas en que residían y fueron al planeta del señor Brahma. Allí informaron al creador. 7. Oh señor de los semidioses, oh amo del universo, el fuego que emana de la cabeza de Hirani Akashipú, como resultado de sus rigurosas austeridades, nos ha causado tantos trastornos que hemos venido a verte, pues no podíamos seguir en nuestros planetas. 7. Oh gran personalidad, señor del universo, si lo consideras conveniente, por favor, acaba con esas perturbaciones destinadas a destruirlo todo antes de que tus obedientes súbbitos sean aniquilados. 8. Hirani Akashipú se ha sometido a un tipo de austeridad terriblemente penosa. Tú ya conoces su plan, pero escucha, por favor, mientras te explico, ponemos sus intenciones. 9 y 10. La persona suprema del universo, el señor Brahma, ha obtenido su gloriosa posición por medio de rigurosas austeridades, poder místico y trance. Debido a ello, después de la creación se ha convertido en el semidios más adorado del universo. como yo soy eterno y el tiempo también es eterno, voy a esforzarme en austeridades, poder místico y trance durante muchísimas vidas y de ese modo el puesto que ahora ocupa el señor Brahma será mío. Significado Hiranyakashipu estaba decidido a ocupar el puesto del señor Brahma, pero eso era imposible, ya que la vida del señor Brahma es muy larga, como se confirma en el capítulo 8 de la Bhagavad Gita, texto 17, La vida de Brahma es extraordinariamente larga y por lo tanto a Hiranyakashipu le era imposible ocupar su puesto. Aún así, decidió que como el ser, Atma y el tiempo son eternos, aunque no pudiera alcanzar ese puesto en una vida, continuaría ejecutando austeridades vida tras vida hasta que en algún momento pudiera lograr su objetivo. 11. Con mis rigurosas austeridades haré que se inviertan los resultados de las actividades piadosas e impías. Voy a echar abajo todo el orden establecido en el mundo, incluso Druva Loca quedará destruido al final del milenio. ¿De qué sirve entonces elevarse hasta él? Prefiero permanecer en la posición de Brahma. Significado Los semidioses informaron al señor Brahma de la demoníaca resolución de Hiranyakashipu que quería echar abajo todos los principios establecidos. Los habitantes del mundo material se elevan a los planetas celestiales después de ejecutar rigurosas austeridades. Pero Hiranyakashipu no quería que fuesen felices en esos planetas, sino que sufriesen también debido a los tratos engañosos y falsos de los semidioses. Quería que las personas agobiadas en este mundo por las relaciones materiales tuviesen que sufrir por el mismo motivo en los planetas celestiales. De hecho, quería que esa angustia estuviese en todas partes. Alguien podría preguntar cómo iba a ser eso posible si el orden cósmico estaba establecido desde tiempo inmemorial. Pero Hiranyakashipu estaba orgulloso de declarar que podía lograrlo todo con el poder de su tapacia. Quería ver sozobrar incluso la sólida posición de los Vaisnavas. Esas son algunas de las características de una voluntad asúrica. Doce. Oh, señor, hemos oído de fuentes dignas de confianza que Hiranyakashipu está ahora ocupado en rigurosas austeridades con el objetivo de obtener tu puesto. Tú eres el amo de los tres mundos. Por favor, no esperes más para tomar las medidas que juzgues apropiadas. Significado. En el mundo material, el amo mantiene al sirviente, pero éste siempre está pensando en cómo hacerse con la posición del amo. La historia nos ofrece muchos ejemplos al respecto, sobre todo en la India, donde durante el gobierno musulmán muchos sirvientes derrocaron a sus amos mediante intrigas y conspiraciones. En obras acerca del señor Chaitanya se cuenta la historia del gran Samindar Subudi Hraya, que tenía por sirviente a un muchacho musulmán al que, por supuesto, trataba como a su propio hijo y al que, a veces, cuando el muchacho robaba algo, castigaba con una vara. Esos azotes dejaron una marca en la espalda del muchacho, quien más tarde, por medio de intrigas, llegó a ser el nahuatl de Bengal, Hussein Sa. Un día, su esposa vio la marca de su espalda y le preguntó por ella. El nahuatl le explicó que de niño había sido sirviente de Subudiraya y que éste le había castigado por algunas travesuras que había hecho. La esposa del nahuatl se agitó mucho al saberlo y pidió a su marido que matase a Subudiraya. El nahuatl Hussein Sahá, por supuesto, estaba muy agradecido a Subudiraya y se negó a matarle. Pero cuando su esposa le pidió que lo volviese musulmán, el nahuatl consintió en hacerlo. Para ello, salpicó a Subudiraya con un poco de agua de su cántaro y declaró que a partir de entonces Subudiraya era musulmán. Es decir, este nahuatl había sido un insignificante sirviente de Subudiraya, pero por diversos medios había logrado la elevada posición de nahuatl de Bengal. Así es el mundo material. Todo el mundo está trazando planes para ser el amo, aunque todos son sirvientes de sus sentidos. La entidad viviente, conforme a este sistema, trata de ser ama de todo el universo, aunque es sirviente de sus propios sentidos. Un ejemplo típico es Hiranyakashipú. Los semidioses informaron una Brahma de sus intenciones. 13. Oh, señor Brahma, tu posición en este universo es sin duda alguna sumamente auspiciosa para todos y en especial para las vacas y los brahmanas. Cuanto más se glorifiquen la cultura brahmínica y la protección de las vacas, más aumentarán de modo natural la felicidad material, la opulencia y la buena fortuna en todas sus formas. Pero, por desgracia, si Hiranyakashipú ocupa tu trono, todo se perderá. Significado. En este verso, las palabras Dvishagavan, Parameshtyam, indican la posición sumamente elevada de los brahmanas, la cultura brahmínica y las vacas. En la cultura védica son esenciales el bienestar de las vacas y de los brahmanas. Sin unas estructuras adecuadas para el progreso de la cultura brahmínica y la protección de las vacas, todas las labores administrativas van dirigidas al infierno. Asustados de que Hiranyakashipú ocupase el puesto de Brahma, los semidioses estaban muy trastornados. Hiranyakashipú era un demonio bien conocido y los semidioses sabían que si los demonios y rakshayas ocupaban el puesto supremo, eso pondría el fin de la cultura brahmínica y de la protección de las vacas. Como se afirma en el capítulo 5 de la Bhagavad Gita, texto 29, el señor Krishna es el propietario original de todo. Voktaran Jagetapasan Sarvaluka Maheshwaran El señor, por lo tanto, sabe particularmente bien cómo mejorar la condición material de las entidades vivientes dentro del mundo material. Como se confirma en el Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Ridha Yadikavaye. En todos los universos hay un Brahma que actúa como representante del señor Krishna. El señor Brahma que imparte conocimiento védico a sus hijos y discípulos es el creador principal en cada Brahmanda. El rey o controlador supremo de cada planeta debe ser un representante de Brahma. Por esa razón, si el puesto de Brahma estuviese ocupado por un Rakshaya o demonio, todo el orden del universo y en especial la protección de la cultura brahmínica y de las vacas quedaría arruinado. Los semidioses, anticipándose al peligro, acudieron al señor Brahma para pedirle que tomase medidas inmediatas para desbaratar el plan de Hiranya Kashipú. Al principio de la creación, el señor Brahma fue atacado por los demonios Madhu y Kaithava, pero Krishna le salvó. Por esa razón, Krishna recibe el nombre de Madhu Kaithava Hantri. En esta ocasión, era Hiranya Kashipú quien trataba de suplantar a Brahma. Por no mencionar la situación de las entidades vivientes comunes, incluso la posición del señor Brahma, se encuentra a veces en peligro. Así es el mundo material. Aún así, hasta la época de Hiranya Kashipú, nunca nadie había tratado de ocupar su puesto. Hiranya Kashipú, sin embargo, era un demonio tan poderoso que perseveraba en esa ambición. La palabra Bhutiai significa para aumentar la opulencia y la palabra Shreya Se se refiere a regresar finalmente al hogar de vuelta a Dios. La posición material de quien está haciendo avance espiritual mejora a medida que se despeja su camino hacia la liberación y se libera del cautiverio material. Quien se encuentra situado en una posición de opulencia en la senda del avance espiritual nunca ve disminuir su opulencia. Por lo tanto esa bendición espiritual se denomina Bhuti o Vibhuti. Esto lo confirma Krishna en el capítulo 10 de la Bhagavad Gita texto 41 Si un devoto avanza en conciencia espiritual y de ese modo adquiere también opulencia material la posición en que se encuentra es un don especial del señor esa opulencia nunca debe considerarse material en la actualidad y especialmente en el planeta tierra la influencia del señor Brahma ha disminuido de modo considerable y los representantes de Hiranyakashipu los Rakshayas y demonios dominan la situación debido a ello la cultura brahmínica y las vacas que son las bases imprescindibles de toda forma de buena fortuna no están recibiendo protección esta era es muy peligrosa porque la sociedad está siendo dirigida por demonios y Rakshayas 14 oh rey después de ser informado por los semidioses el muy poderoso señor Brahma acompañado por Brigu Daksha y otros grandes sabios partió inmediatamente hacia el lugar en que Hiranyakashipu estaba realizando sus penitencias y austeridades significado el señor Brahma estaba esperando a que las austeridades de Hiranyakashipu acabasen de madurar para entonces presentarse ante él y ofrecerle las bendiciones que deseaba ahora aprovechando la oportunidad que suponía estar acompañado por todos los semidioses y grandes personas santas partió para otorgar a Hiranyakashipu esas bendiciones 15 16 el señor Brahma que viaja en un avión en forma de cisne al principio no podía ver dónde estaba Hiranyakashipu ya que éste tenía el cuerpo cubierto por un hormiguero hierba y cañas de bambú Hiranyakashipu llevaba tanto tiempo en aquel lugar que las hormigas le habían devorado la piel la grasa la carne y la sangre cuando pudieron reconocerle el señor Brahma y los semidioses vieron que parecía el sol cubierto por nubes aumentando la temperatura del mundo con su austeridad completamente atónito el señor Brahma sonrió y se dirigió a él con las siguientes palabras significado la entidad viviente tiene el poder de vivir por medio de su propia potencia sin necesidad de piel médula huesos sangre etc en las escrituras se dice la entidad viviente no tiene nada que ver con la cubierta material Hiranyakashipu llevó a cabo una tapacia o austeridad muy rigurosa durante muchísimos años se dice que estuvo practicando tapacia durante 100 años de los semidioses como un día de los semidioses es como 6 de nuestros meses sin duda se trata de mucho tiempo su cuerpo sometido a las leyes de la naturaleza había sido devorado casi por completo por los gusanos las hormigas y muchos otros parásitos debido a ello en un primer momento ni siquiera Brahma podía verle sin embargo más tarde Brahma llegó a distinguir a Hiranyakashipu y quedó asombrado al ver la extraordinaria capacidad de Hiranyakashipu para someterse a tapacia cualquiera hubiera pensado que Hiranyakashipu estaba muerto pues tenía el cuerpo completamente enterrado pero el señor Brahma el ser vivo supremo del universo se dio cuenta de que Hiranyakashipu estaba vivo aunque cubierto de elementos materiales también se debe señalar que a Hiranyakashipu a pesar de llevar a cabo austeridades durante muchísimo tiempo aún se le consideraba Daitya y Rakyaya en los versos que siguen veremos como ni siquiera grandes personas santas podían someterse a una austeridad tan severa ¿por qué se le llamaba entonces Rakyaya y Daitya? la razón es que todo lo hizo para la complacencia de sus propios sentidos su hijo Pralat Maharaj sólo tenía cinco años de edad ¿qué hubiera podido hacer él? sin embargo con un poco de servicio devocional que realizó siguiendo las indicaciones de Naradhamuni Pralat llegó a serle tan querido al señor que el señor fue a salvarle personalmente mientras que Hiranyakashipu a pesar de todas sus austeridades fue muerto esa es la diferencia entre el servicio devocional y otros métodos de perfeccionamiento cuando alguien se somete a rigurosas austeridades para complacer los sentidos inspira temor al mundo entero mientras que el devoto que realiza una proporción mínima de servicio devocional es un amigo para todos el devoto adquiere las cualidades del señor que es el bienqueriente de todos los seres vivos por lo tanto el devoto con su práctica de servicio devocional también actúa para aumentar la buena fortuna de todos por esa razón Hiranyakashipu siguió siendo un Daitya y un Raksaya a pesar de su tremenda austeridad mientras que Pralat Maharaj aunque era hijo de ese gran Daitya llegó a ser el devoto más glorioso y fue protegido personalmente por el señor supremo por eso se dice que el Bhakti es Sarvopadi Vinirmuktan lo cual indica que el devoto está liberado de todas las identificaciones materiales y es también Anyavilashita Sunyan es decir está situado en la posición trascendental libre de todo deseo material 17 el señor Brahma dijo oh hijo de Kashiapamuni levántate por favor levántate te deseo la mejor fortuna ahora has alcanzado la perfección en tu práctica de austeridades y por eso puedo ofrecerte una bendición puedes pedirme lo que desees yo trataré de satisfacer tu deseo significado citando el escanda purana srila madbacharya dice que hiranyakashipu como devoto del señor brahma también conocido con el nombre de hiranyakarva y por haberse sometido a una rigurosa austeridad para complacerle recibe también el nombre de hiranyaka los rakshayas y los demonios adoran a distintos semidioses como el señor brahma y el señor shiva con el único objetivo de ocupar sus puestos esto se ha explicado ya en versos anteriores 18 estoy muy asombrado de ver tu enorme resistencia aunque has sido mordido y comido por toda clase de gusanos y hormigas todavía conservas el aire vital circulando dentro de los huesos es verdaderamente maravilloso significado según nos muestra el ejemplo personal de hiranyaka shippu parece ser que el alma puede continuar existiendo incluso dentro de los huesos los grandes yoguis en estado de samadhi pueden continuar con su existencia en una posición trascendental incluso después de haber sido enterrados y de que la piel la médula la sangre y todos los demás elementos de su cuerpo hayan sido comidos les es suficiente con conservar los huesos en fechas muy recientes un arqueólogo ha publicado unos descubrimientos que revelan que el señor jesucristo después de ser enterrado salió de su sepultura y estuvo en cachimira son muchos los ejemplos de yoguis verdaderos que fueron enterrados mientras estaban en estado de trance para ser desesterrados vivos y en buenas condiciones varias horas después los yoguis pueden mantenerse vivos en un estado trascendental incluso después de haber estado enterrados no sólo por muchos días sino incluso durante muchos años 19 ni siquiera personas santas como Brigu que nacieron antes que tú han podido llevar a cabo unas austeridades tan severas tampoco en el futuro habrá nadie que pueda repetirlas ¿quién hay dentro de los tres mundos que pueda mantenerse vivo durante cien años celestiales sin siquiera beber agua? significado parece ser que los yoguis valiéndose del proceso yogico pueden vivir durante muchísimos años sin siquiera beber ni una sola gota de agua aunque su cuerpo externo esté siendo comido por hormigas y polillas 20 mi querido hijo de Diti con tu gran determinación y tu gran austeridad has hecho lo que les resultó imposible incluso a las grandes personas santas de ese modo ciertamente me has conquistado significado con respecto a la palabra Shita Shrila Madhva Muni presenta la siguiente cita del Sabda Nirnaya de la persona que cae bajo el control de otra o es vencido por ella se dice que es Shita Hirari Akashipu realizó unas austeridades tan grandes y maravillosas que incluso el señor Brahma reconoció que la había conquistado 21 oh tú el mejor de los Asuras por esa razón ahora estoy dispuesto a darte todas las bendiciones que desees yo pertenezco al mundo de los semidioses celestiales que no mueren como los seres humanos por ello y aunque tú estás destinado a morir tu audiencia conmigo no será en vano significado este verso dice que los seres humanos y los Asuras están destinados a morir pero que no ocurre lo mismo con los semidioses en el momento de la disolución los semidioses que viven con el señor Brahma en Satya Loca van a Vaikunta Loca con el cuerpo que ahora poseen por eso el señor Brahma predijo que Hiranyakashipu a pesar de haberse sometido a rigurosas austeridades tendría que morir no podría ser inmortal ni alcanzar una posición de igualdad con los semidioses las grandes austeridades y penitencias que había ejecutado durante tantos años no le iban a proteger de la muerte esa fue la predicción del señor Brahma 22 Shri Naradamuni continuó tras dirigirle esas palabras el señor Brahma el ser original del universo cuyo poder es inmenso salpicó el cuerpo de Hiranyakashipu completamente devorado por las hormigas e insectos con el agua espiritual trascendental e infalible de su Kamandalu de ese modo reanimó a Hiranyakashipu significado el señor Brahma es el primer ser creado del universo y ha recibido del señor supremo el poder para crear la suprema personalidad de Dios instruyó personalmente al Adideva o Adikavi la primera criatura viviente a través del corazón no había nadie que pudiera enseñar a Brahma pero el señor estaba situado en su corazón y le educó personalmente el señor Brahma dotado de poder especial es infalible en hacer todo lo que desee ese es el significado de la palabra Amogaradashah cuando deseó devolver a Hiranyakashipu su cuerpo original lo hizo inmediatamente solo tuvo que salpicarle con el agua trascendental de su cántaro 33 en cuanto fue salpicado con el agua del cántaro del señor Brahma Hiranyakashipu se levantó con un cuerpo completo cuyos miembros eran tan fuertes que podían resistir el golpe de un rayo con gran con gran fuerza física y un lustre corporal semejante al oro fundido salió del hormiguero convertido en un hombre en plena juventud igual que un fuego que sale de la leña significado Hiranyakashipu recobró su vitalidad en tal medida que su cuerpo habría podido resistir perfectamente el azote de un rayo ahora era un hombre joven con un cuerpo fuerte y un lustre corporal muy hermoso semejante al oro fundido ese rejuvenecimiento fue producto de sus rigurosas austeridades y penitencias 24 al ver al señor Brahma en el cielo ante él sobre su avión en forma de cisne Hiranyakashipu se sintió sumamente complacido inmediatamente ofreció reverencias postrándose en el suelo y comenzó a expresar su gratitud a Brahma significado en el capítulo 9 de la Bhagavad Gita texto 23 y 24 el señor Krishna dice aquellos que son devotos de otros dioses y que les adoran con fe en realidad me adoran únicamente a mí o hijo de Kunti pero lo hacen de un modo equivocado yo soy el único disfrutador y amo de todos los sacrificios por eso aquellos que no reconocen mi verdadera naturaleza trascendental caen en efecto krishna las personas ocupadas en adorar a los semidioses no son muy inteligentes aunque esa adoración indirectamente se me ofrece a mí por ejemplo cuando un hombre cuando un hombre vierte agua sobre las hojas y ramas de un árbol sin regar la raíz lo está haciendo sin conocimiento suficiente sin observar los principios regulativos la manera de regar un árbol es verter agua en la raíz de manera similar la manera de ofrecer servicio a las distintas partes del cuerpo es llevar alimento al estómago los semidioses son por así decirlo los funcionarios y directores del gobierno del señor supremo las leyes que deben seguirse son las elaboradas por el gobierno y no las de los funcionarios y directores del mismo modo todo el mundo debe ofrecer su adoración únicamente al señor supremo con ello satisfará también a los distintos funcionarios y directores estos actúan como representantes del gobierno y es ilegal tratar de sobornarles en el Bhagavad Gita esa actividad recibe el nombre de avidipurvakam en otras palabras Krishna no aprueba la innecesaria adoración de los semidioses el Bhagavad Gita afirma claramente que en las escrituras védicas se recomiendan muchos tipos de yagyas distintos pero que en realidad todos ellos tienen como único objetivo la satisfacción del señor supremo yagya significa vishnu en el capítulo tercero de la Bhagavad Gita se afirma con absoluta claridad que sólo se debe actuar para satisfacer ajagya vishnu la forma más perfecta de civilización humana conocida con el nombre de varnashran dharma tiene como objetivo concreto la satisfacción de vishnu por eso krishna dice yo soy el disfrutador de todos los sacrificios pues soy el amo supremo sin embargo las personas poco inteligentes no son conscientes de este hecho y adoran a los semidioses para obtener beneficios temporales por esa razón caen a la existencia material y no obtienen el deseado objetivo de la vida sin embargo todo el que tenga algún deseo material que satisfacer hará mejor en orar pidiéndoselo al señor supremo aunque eso no es devoción pura de este modo obtendrá el resultado que desee Hiranya Kashipu aunque ofreció reverencias al señor brahma era un enemigo declarado del señor vishnu esto es característico de los asuras los asuras adoran a los semidioses sin verles en relación con el señor y sin saber que los semidioses son poderosos debido a que son sirvientes del señor si el señor supremo les retira sus poderes los semidioses ya nunca más podrán ofrecer bendiciones a sus adoradores la diferencia entre un devoto y un no devoto asura está en que el devoto sabe que el señor vishnu es la suprema personalidad de dios y que todo el mundo recibe de él su poder el devoto en lugar de adorar a los semidioses en busca de poderes específicos adora al señor vishnu pues sabe que cualquier tipo de poder que desee puede recibirlo si actúa como devoto del señor vishnu por consiguiente en la shastra en el srimad bhagavatam canto 2 capítulo 3 texto 10 se recomienda akama sarva kamo va moksha kamo udharadi tivrena bhakti yogena yashetá purshaparam la persona de inteligencia amplia tanto si está llena de deseos materiales como si está libre de ellos o desea la liberación debe adorar por todos los medios al todo supremo la personalidad de dios incluso si una persona tiene deseos materiales en lugar de adorar a los semidioses debe orar al señor supremo estableciendo de ese modo su relación con él pues así se salvará de caer en el nivel de los demonios y no devotos en relación con esto sri la madvacharya presenta la siguiente cita del brahmatarka como vishnu es el supremo al adorarle se pueden satisfacer todos los deseos no hay necesidad de distraer nuestra atención hacia ningún semidios no hay necesidad no hay necesidad de adorarle Gracias por ver el video.